Yiii... ¡Buenos amigos! ¡Ton Taco Dragon Ball Z! ¡Fetamaníacos! ¡Olé! ¡Rumato! ¡Fuaca! Para mí el regalo. ¡Buah! ¡Chupacabras! ¡Horé! ¡Hostia! ¡Horé! ¡Horé! ¡Eh, chaval! ¡Que me duran 0k! ¡A mí estos con esta katana que tengo! ¡Me voy a ir a matar más chamaluncas de estos! ¿Dónde están? ¡Wua! ¡Me ha preguntado... ¡Me está preguntando ahora esto! ¡Ah! ¡Qué chiquilla! El bien o el mal, ¿no? ¡Si! O sea, si lucho para proteger... ...lucho por mí mismo... ...o por el mal. Aquí luchamos todos por el mal, Donacho. No íbamos a ser el bueno. ¡Donacho, aquí luchamos todos por el bien! ¿Cómo el bien? ¡He dicho que es para el bien! ¡Vale! Si nosotros no hemos terminado esa misión, no sé cómo va a ir la cosa. Pues no sé. Pues no sé. Porque ahora me dice que tengo que hablar con Kamisama. Pero tenéis que esperar... ¿Hacemos la misión principal cada uno por separado? No. ¡No lo sé! Porque a nosotros no nos cuenta que hemos terminado la de antes, eh. Pero espera, yo tengo que matar a los 30 chamaluquis. Yo también, pero es que entonces... Claro, tenéis que matarlos. Tener el grupo es una tontería, entonces. Nooo. Compartimos todo tío. No, aquí tú no comparten nada porque eres un puto Zen Utrio. Yo comparto todo. Mi spell. Compartimos mi spell. Mi spell de apellido Otas. Ostasi afrego. Donde está ahí? Vamos a la vida. Abajo. Matando asivamans. O sea, vallamans... Me faltan dos. Llevo 28. Te mataré. y 30 y 30 guaranay guaranay guaraná no no muere cabrón no yo llevo bien bienvenidos a la kgr kg se llama laco llevo 20 38 20 en miami no sabía que era un jodido punchin ball adiós necesitamos conseguir espinas de estas que dan el centro para proteger a la torre a la torre de corin chico quieto 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 invasión saibayaman y formar informar a kami los saibaman me fueron retenidos habla a kami para finalizar la misión tú tienes esa tona chin claro hay que ir a por kami y yo también eh frigor acabo de morir no la tengo acabo de la puta misión ya hombre te estamos esperando frigo si no me habéis ayudado cabronatos os he ayudado ya a vosotros y vosotros a mi no pero si tienes que matarnos tú yo no te puedo ayudar claro hermano y le doy yo el último golpe pero que te reviento no puedo morir no veo ningún sitio para morir busca la lava busca la lava estoy en ello estoy en ello joder busca la lava frigo adri quien ha quitado el horno de aquí quien ha sido el gitanete pues eso pero bueno el tonacho tengo puntos tengo 12 puntos en destreza fuerza constitución si en el año 76 en españa persistencia con tipo de espiritual y ya de este bus que no sale el rey para resucitar técnicas aquí crear nombre hipopedo a no puedo todavía habilidades forma super c10 no tengo c10 yo quiero convertirme quiero hacer la técnica del hipopedo también que es te sale bastante bien mírame tonacho mírame pues yo lo vi en japonés tonacho que es como hay que verlo sabes no como tú en catalán yo lo veo en catalán porque soy pro pues yo lo veo en japonés lo vi en japonés porque yo soy un amante de la cultura japonesa a mi me encanta la cultura japonesa sobre todo las chucherías el arroz tres delicias no el no el es lo que mas me gusta de la cultura japonesa no y a ti y no y a ti lo que mas te gusta de la comida japonesa te lo ha hecho es el vento el vento si no el pez mantequilla si que me gusta ves el pez mantequilla esta de puta madre pero no es japonés muere salgo y ya me estan pegando dios me se que no sirve de nada tener armadura la armadura de hierro sirve de muy poco la armadura de hierro sirve de muy poco ojo ojo ostia hay que dormir otra vez no no esta quedando de noche ya me quedan tres oye se me gastan los ki pero no osea tengo el ki gastado pero no me baja la habilidad yo puedo seguir siendo si ya es de noche retrasado ya esta es de noche es de noche frigo a dormir frigo a dormir un saludo hermano poner aqui un punto el punto es el waypoint ah si voy a poner un waypoint cuidado frigo que sigue saliendo macho claro esta es en su tierra se van a seguir saliendo chamalanquitos de estos hasta yo que se cuando ya esta invasion saibaman habla con cami efectivamente ya la tengo voy a poner el waypoint aqui que waypoint que es esto eeee ee 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 nande koriwa nande koriwa unigaismas como se viene arriba el frio hoy eh esperes si si de repente se viene arriba y te tengo un huevazo en la cara asi eres el animal mitologico de la leyenda eres el pollicornio jajajajajajajajajaja si troco la trompeta tarataratareta yo toco el clarinete Tere, 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 te Y toco el violín Piri, 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 piri Y toco el trombón Eh, Tanacho, ¿por qué vamos hacia esta dirección? Porque la torre de Corín está en esta dirección ¿Hay que hablar con Karin o con Kamisama? Está en el mismo sitio Ya, ya, no sé que está en el mismo sitio El de las camisas Kamisama Mira, Tanacho, ¿cuán parecimos los árboles? Es como un puto mono Lo soy Tengo rabo De oreja a oreja A ver ¿Por dónde vas, Donacho? No te veo I can't see you Ah, sí, ya te veo Voy a sacar Voy a sacar la nube La nube Plinton ¿Qué es eso? ¡Hola! Bueno, ahora volverán, no os preocupéis, chicos Es un hombre que siempre vuelve Que digo que llevo Que voy a sacar la nube Plinton Que es eso que se salta en el gimnasio de los coles La nube Plinton, tío ¿Has cogido tú la carne? Sí Ya ¡Ve a utilizar la trinca de teletransporte! ¡Muaca! ¡Muaca! Joder, ya me están quemando Me cago en la puta de oro Pero déjala en paz ¡Cabrones! Pero qué clase de pichos son estos ¿Dónde estás tú, Nachín? Dios, chaval Andaron jodiendo, güey Estoy en lo alto, altísimo De la... De la... Joder Qué coñazo el salto, colega ¿Por qué? Porque suena un montón Pío, güey Pío, güey PewDiePie Pío, güey Bueno, si lo aprietas mucho, sí Si no, no Pero mola saltar dos bloques, tío ¿Y tú con la trompeta? ¡Torachín, no te veo! Oye, tío Yo estoy en tolo alto ¿Qué le ha pasado a Frigo? Ha muerto Súperalo ¿Dónde estás, Torachín? Matando vacas Prosigo mi camino Eh, un regalo Toma Yo ya no lo abro Ah Here's your present Here's your present Ah Here's your present Parece que le cuesta al cabrón Ja Here's your present Ah, ah, ah Ya está bien, ya está bien, ya está bien Frigo Ya está bien Frigo Tonacho, por favor Para un momento No corras tanto, tronco Que me estás jugando solo, tío ¿Qué pasa? El Tonacho este Ya está como siempre ¿Para qué quieres que te espere Ir a la torre de Corín? ¡Porque tenemos que ir juntos, retrasadito! No tenemos que ir juntos Pues que te jodan Frigo, te espero a ti Vale, vale Estoy entrando Que se ha ido la otra ¡Hostias! ¿Qué pasa? Lo que te pasa es que no has construido el mapa Y por eso que... Esperadme Yo lo tengo puesto No, no, Dios chincheto Chincheto no es que haya que ir juntos Es que si no, no sabe ir Lo que pasa es que sí podíamos hacer TP Escucha, Tonacho A partir de ahora Que tu personaje no se dirija al mío en ninguno de los aspectos Ya estoy dentro, eh Por favor Que no se dirija a mí Te digo espérame, ¿sabes? Porque estamos yendo juntos a esto Es más, porque yo no tengo un punto en el mapa Porque no me sale de la polla Principalmente poner un punto en el mapa Pero Tú has decidido Que tienes que ir solico Bueno, pues nada Pues iré poniendo mis punticos en el mapa Y Que te jodan ¿Dónde estáis? Llegando a la torre ¿Así? Ah, que va volando encima el mierda Anda que avisa, ¿sabes? Un chincheto, tío Oye, pues fíjate que está más lejos el punto de la torre de Coim Una bola de dragón Se está desplazando Oye, yo tengo ya un montón de bolas Sí Escuchame, no, no Que no es tontería, eh Que tengo five Pues dos más Y se puede invocar a una Chincheto, ¿tú tenías una? Ah, que sigue volando Vale Podemos invocar a Senron Vamos a invocarlo No estoy en la torre ya, eh Vamos a invocar a Senron, tío Hola, frigo Hola Aquí, vale Claro, claro que tenía un waypoint Hay que subir, hay que hablar con Kamisama, ¿no? Sí Sí Pues hay que subir arriba del todo, entonces Mira, hola, tonacho Cuando estés arriba del todo, frigo, ¿me puedes avisar? ¡No! ¿Me has quitado la nube? No, no, te has chocado contra mí ¿En serio? Pero si yo en mi pantalla estaba súper lejos Eres muy tonto Pero si, que yo no lo veía ahí Escucha, frigo Oye, tonacho está graciosete, eh Está en plan trolete Va de graciosín Es que yo no lo he visto ahí No, va de graciosín No, no, va de graciosín Entonces hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Escucha, se ha chocado contra mi nube Si es que lo he visto venir disparado Pero si para mí estaba súper lejos Ala, ya está Pero no puedo poner la nube aquí Ala, venga, metí otra vez Oye, ¿nos ha dado puntos o algo este hijo puta? Pues no lo sé A ver Hola, Kami No problemo Los puntos Learn skills Pincha para empezar la saga principal La saga principal No, no, no Yo no tengo saga principal yo Raditz lleva unas cuantas semillas de Saibaman encima Que fueron plantadas y maduradas unos cuantos días más tarde Eliminalos antes de que sea demasiado tarde Espera, espera No, pues ya me he ido a donde te has cogido tus acues, macho Hablando con este tío De las secundarias Hostia, ¿tenemos que matar otra vez 30 Sabayamans? Y yo también Y luego a Raditz Y luego a Raditz después Que tiene un pelo como el mío Y el de chinchero Ah, sí, es verdad Vamos a matar Sabayamans Este lo reventaba Pero, 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 pero bien fuerte Hartos, tío Hartos de Ah, tengo puntos ¿Cuántos puntos? ¿Dónde se ven los puntos? En la V arriba te lo pone Ah, sí, yo tengo uno Pero no puedo decir nada Tengo seis En principio son fáciles de matar Sí, tú, tú dame miento No hagas a mí No va a ser que Que te cuente como un chaval un cu Como un chaval un cu Vete de mi zona, tío Pero, si yo estoy aquí abajo Me estoy matándole yo Ahora estoy con el mío ¿Desde cuándo está la posesión en Minecraft? Ya estamos con estos míos No, no hablo de una cosa Hablo de una zona, mamón Que te largues Encima quieres poner vallas hasta el campo Muy bien, muy bien Ajá Si ponían una valla tiene el ojete Bueno Puedes poner lo que quieras en el ojete, guapo Madre mía, tío Madre mía Pirata Pirata Y si ahora soy pirata No por el otro No me voy a plata Sino por ese sabayaman Que tienes entre las patas Es que deberían contar O sea, si alguien mata a uno No debería contar a todos Ya, claro, claro, claro Es que luego dice de mucho Pero es que tú eres más tonto todavía A ver, Samadayunki Vete de aquí, muérete Pero para que ahora es un regalo Por de tarder Me ha dado hambre el cabronazo Me ha dado hambre Paquete Ven aquí, ven aquí Ya lo mando yo ¿Cuántos llevo? Llevo seis ¿Solo lleva seis? Solo llevo seis A ver, chincheto Le voy a llamar a partir de ahora Chincheto, el terrateniente Bueno, pues mira Muy bien Así sabes a qué atenerte El tío de esta es mi zona Mejor Más que el terrateniente Llámame el latifundista ¿Vale? No puedo saltar Ahora Creo que me bloqueen saltar No me gusta Llevo veinte Me faltan solo diez Bueno, bueno Chincheto el El killer El terrateniente killer ¡Adiós! Acordaos de comer Tío, bajan mucho la vida Acordaos de comer Tío, bajan mucho la vida Hola Hola Mira qué cueva, tío Me piro Me piro, me piro ¿Cuántos llevo ahora? Doce ¡Aquí lo goce! ¿Por qué no me...? Es que van a por vosotros Los madidos a Iba Man No van a por mí Ay, pobrecito Frigo, Adri Un regalito para ti ¡Guau! Tengo dos ¡Ah! ¿Quieres yo por un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha sacado una cabra! ¡El Frigo se ha sacado una cabra! ¡Es el legionario del equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pablo! Como el de la... 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 La legión de verdad Que lo dijeron en... Esta en la... ¡Ah! Que en una... Que era una cabra Era un cabrón Bueno, era un cabrón Lo llamaba un Pablo La cabra de la legión Oye, no vengas... No vengas a mi zona ¡Ja, ja, ja! ¡Puérate a la siguiente! ¡Ah! Es que soy muy tonto Si os quedéis quietos en un sitio Y os van a ir saliendo a vuestro lado Pero es que salen a vosotros Que a mí no me salen De verdad Pero es por tu retrasito Que lo detectan y dicen ¡Pobre! ¡Déjalo! ¡Hay que dormir! ¡Hay que dormir, chicos! Vale, voy, voy, voy ¡Joder! ¡Que no me dejan dormir Los mayapasas! Los mayapasas ¡No me dejan! Voy para arriba ¿Cuántos llevo? No me dejan aquí las camas, ¿verdad? Ah, sí Yo sí ¡Ay! ¡A dormir! Yo no la muevé ¡A dormir! ¡Si toco la trompeta! ¿Vas a dormir o qué? Estamos durmiendo todos ¡Qué pesado es, tronco! ¡Qué pesado es, tío! Ahí te mates ¡Qué! ¡Déjale, déjale! ¡Cállete, cállete! ¡Déjale! ¡Qué frío! ¿Está matando gente? ¿O está soltando muñequitos? ¿Es posible que estés jugando en el baño, frigo? Bueno ¡Hola! Te he matado, ¿eh? ¡Coño, chaval! Es que no van a por mí, tronco, de verdad ¿Qué pasa con él? Solo salen a vosotros ¡No me hacen ni caso! Normal ¡Joder, tío! Me están jodiendo vivo, ¿eh? Espera, voy a ayudarte ¡Vale, tengo 28 de nuevo! ¡No! Y alguien se murió ¡Uno más! Hay que comer, hay que comer Vamos a por sus cosas, ¿o qué, frigo? Mira, ¿ves? Van a por ti, a por... A mí, pasan de mí Coge mis cosas y te reviento ¡Nano! ¡Nano! Yo coge mis cosas y te reviento ¡Vale! ¡Nano! ¡Nano! ¡Nano partícula! Bueno, macho, de verdad Yo no sé por qué me odian tanto O por qué me quieren tanto No sé por dónde mirar He dejado la zona segura ¡Eh! ¡Ya está, ya está! Yo ya... Camino Quédate por aquí Y déjame matarlos Quédate por aquí, quédate por aquí Que no me salen A ver, a ver, a ver Que no, que yo quiero estar... Que yo quiero salirme de la zona segura ¿Cómo me salgo de la zona segura? ¿Qué cojones? ¿Zona segura? ¿Dónde estás? Pues se lo estoy quemando en la lava Pero como estoy en la zona segura No me muero Hay que hablar a Cam Hay que hablar a Cam Hay que hablar con Cam Pero... Métete en el bioma, venga Ahí Ahí, gracias Es que solo van a por... Aquí también te tienen que salir Míralo, vete para allá Tío, que no me aparece el colega este ¡Ah, sí! Ahí está ¡Hola, amigo! ¡Hola! Estamos en el cielo ¿Por qué no te salen a ti los alamans? Porque no me quieren A ver, que voy para allá Última muerte Te he transportado ¡Míralo! Te salen cuando entras tú Por favor, podemos dejar los gasecitos ¿Qué? Me faltan dos, me faltan dos Only two, only two ¡Oh, only two! ¡Muy enano, cabrón! Uno, me queda uno ¡Ah! ¿Ese no? Este Me voy Me voy Me voy de este sitio Inferno Bueno, yo no me puedo quedar Si a mí no me salen ¿Ya la qué? Rari, cuando tenemos que matar a Red ¿Qué vamos a tener que matarlo tres veces? Secundarias ¿Por qué peleas? Para proteger Otra vez, tío ¿En serio? No, es que eso te lo pregunta siempre Te lo va a preguntar siempre Hay que hablar con Kami Vamos con Kami Secundarias No sé si me mandan Habla a Kami para finalizar La misión Creo que voy a poner el punto arriba Mejor Creo que voy a poner el punto arriba No se importa una poca mierda Hasta luego, chinche Bueno, cuando llegues a arribar Avisadme, por favor Me sacaré Me sacaré La nube Plint La nube Plinton La nube Plinton, chinche Del peple Creo que no es de Dragon Ball ¿El qué? Oink Aquí estoy Voy a poner el punto aquí El árbol, el árbol Me lo tragué No puedo, tío No puedo Oye, otra vez ¿No se va a llamar invasión? Vale No, no Que es otra vez matar 30 salallamán, tío Hostia, es verdad Un momento, un momento Te está repitiendo la misma misión Salió del grupo ese Salió del grupo Tenemos un problema aquí, eh, chicos A ver Invasión Tarn Habla a Cami para finalizar la misión Vale, voy Hablo con él Me dice No problem No problem Tú sigues en el grupo ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Como si te hubieras tragado A un, yo que sé A un guerrero del espacio No, sigues en el grupo Sigue en el grupo ¿Qué hacéis? Pues que aunque no nos podemos hacer daño, de verdad Pero nos podemos pegar La principal sí que me... Ahora sí que me... Sí que puedo empezar la chinche ¿Cómo has hecho? Saliendo del grupo y tengo que empezar desde el principio ¿Cómo te ha salido del grupo? Pues dejando... Dejar el grupo Dejar el grupo A mí no me deja iniciar ninguna misión ahora No problem Empezar de nuevo Hay que empezar por de nuevo Confirmar Empezar de nuevo Confirmar L Secundaria No tengo principal, ni secundaria, ni hostias Pues salte y vuelva a entrar Yo lo que he hecho A ver ¡Oh! ¡Hostia! ¡Un dinosaurio! Selecciona tipo de poder en creación de personajes A ver, Frigo, un momento He salido, he entrado Le doy botón derecho al coleguilla este, ¿vale? No, no, a L, a la L Nada del tío este Vale, L Principal, no tengo nada Selecciona tipo de... A ver, sí Ya ha empezado la primera misión yo, ¿eh? La principal Selecciona tipo de poder en... ¿Qué coño? Tengo que matar a... ¡Oh! Espera, Frigo, 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 Frigo Selecciona tipo de poder, me dice... Espera, me tengo Tipo de poder... Sí, coño, te dicen lo que me pone Seleccionar tipo de poder en creación de personajes Con mis pelotas En la L En la L Pero si en la L no tiene que salir nada Por eso mismo, Frigo Como no tiene que salir nada Y me sale algo A lo mejor ¿Eh? A lo mejor Y... Oye, ¿y tengo que saberlo yo? Tú eres el que ha instalado este mod De los cojones Skip por defecto Siguiente A ver Pero si es que en la L Solo tiene que estar misión principal, secundaria y grupo Nada más Hostia, que me matan Iniciar Matar seis Ahora tengo que matar seis Eso es la primera misión, sí No Esa es la principal Claro La primera del todo, sí Joder, qué coñazo, tío ¿En serio que voy a repetir esto? Lo podemos hacer fuera de cámara y ya está Fuera de mierdas Yo los mato ahora mismo a los seis ¿Dónde están? Me vais para acá, gananos Ya está, yo ya lo he hecho Uno Eso sí Vamos a tener que hacer Pues todo entretenido Vamos Coño, si lo estábamos haciendo No vale para nada Lo haremos sin madura para algo Venga Eh Ya está Uno, dos, tres Otro regalito Venga Vamos Venga ¿Dónde está el siguiente? Que lo reviento El pollo crudo Me da igual Mata a Raditz Me pone No Me ha matado Tío Pero por qué Yo que sé Mira Vamos a hacer la misión Fuera de cámara Y A pdk Resucita fuera de cámara Si quieres La misión no es nada Ya terminas y ya está Mata seis Y hay que matar a Raditz Anda Aquí está la cabeza de serpiente Pero paso Bueno Voy a transportarme A un punto de muerte Bueno chicos Pues nada Pues eso Que guay Que muy bien La torre de Corín Medio de la zona tal Aquí moriré Podré morir hoy Podré morir hoy Por favor Hola Podré morir hoy Para irte de esta zona ¿Por qué? Porque no quería más Casa Bayamans Pues al del Biomay Ya está Si no salen más Oye Hay un pez aquí abajo Bueno En resumen Hoy no hemos hecho nada ¿Vale? Esto parece que cabe más A un capítulo De un mundo chiquito Y Y nada más que eso Que voy a morir Fuera de cámara Porque no soy capaz de morir Es que no soy capaz de morir Tío Es que no me muero Es un paquete ¿Cómo me muero, tío? Con cuidado Vamos a salir de la lava Pero si es que ya lo has hecho Más de una vez No Y nunca sé cómo lo he hecho Pues te metes en la lava Espera Ahora ya ha muerto Y mueres Ya está A ver si aparecerás aquí el coleguilla Ah, muy rico Sí que se me aparecerá En fin Bueno Que vamos a hacer esto Fuera de cámara Que me parece un tostón Y lo he dicho Like, favorito, men Y hasta el siguiente vídeo Adiós Vale, venga Hasta luego No